Hoy en AL DÍA, grandes cambios afectarán a los que intentan obtener una visa o permiso temporal de trabajo. Además, Vanessa Bryant rompe el silencio sobre el accidente de helicóptero que mató a su esposo, hija y a siete más. Y le diremos dónde pueden ir a comer panqueques sin que le duela el bolsillo. Todo esto y más, hoy en AL DÍA. Bienvenidos a otro episodio de AL DÍA. Les saluda Daisy Tornel. Y yo soy Samantha Aguilar. AL DÍA es producido por los estudiantes de periodismo de Cal State Fullerton. Un cambio en la política de inmigración se implementó este lunes. La Corte Suprema aprueba la regla de carga pública creada por la administración de Trump. Esta nueva ley hará la aplicación para micas y visas más difícil. La decisión de aprobar las micas y las visas será basada en el ingreso y el nivel de educación del aplicante. Incluso se fijarán en el uso de servicios de asistencias públicas como el Medicaid o las estampillas de comida. Muchos han llamado esto una prueba de riqueza que limitará el número de inmigrantes que entrarán al país. Y hará difícil participación en programas necesarias para familias de bajos ingresos. Muchos están en apuros por obtener su Real ID antes del primero de octubre, después que varias fuentes aseguran que es mandatorio. Pero la pregunta es, ¿realmente se necesita la Real ID de California? Nuestra reportera Justina Hernández nos informa. Muchos siguen con la duda si deberían obtener el Real ID de California, pero la respuesta es otra. Comenzando el primero de octubre de este año, las autoridades federales requerirán el Real ID para identificar a aquellos volando domésticamente. La ley de identificación real comenzó en 2005 después de los ataques terroristas que sucedió el 11 de septiembre de 2001. Por razones de seguridad, representantes del gobierno están sugeriendo que la gente obtenga su Real ID porque muchos usan su licencia de manejo como una forma de identificación en aeropuertos. Pero si tiene otra forma de identificación, como el pasaporte de Estados Unidos, tarjeta de pasaporte u otro tipo de identificación federal válido, no es necesario ir inmediatamente a su departamento de vehículos más cercano. Todavía no he aplicado para el Real ID, pero voy a agarrarlo porque para mí es necesario porque vuelo mucho, pero para la gente que no lo ocupa o no vuela mucho, se me hace que no es tan importante agarrarlo porque yo sé que está causando una confusión ahorita de qué es el Real ID y de lo que yo he leído es nomás para volar y así como no tener problemas en el aeropuerto. Pero si eres una persona que no viaja mucho, no creo que sea necesario que lo agarres de una vez. Yo al momento no he aplicado para mi Real ID, pero sí pienso aplicar en el futuro o en tiempo más adelante porque no es tan importante recibirlo como nosotros tenemos el pasaporte o podemos viajar donde queramos. Si usted planea obtener su Real ID, estos son los requisitos. Un pasaporte válido o documento de nacimiento oficial, su tarjeta de seguro social o documento de W2 y dos copias de su correspondencia como comprobante de residencia. Ahoritamente tengo mi Real ID, aquí está. Y creo que es muy importante porque es una manera más fácil de viajar y no tienes que tener tu pasaporte cuando subes en el avión o algo así, es más rápido y es más fácil para viajar. No necesita hacer una cita, solamente puede completar la aplicación sobre línea y después visitar una oficina del DMV. Si no puede visitar el DMV entre semana, algunas oficinas ofrecen servicios los sábados como las ciudades de Fullerton, Los Ángeles, Long Beach, Pasadena y algunos otros más. Por más información sobre otras oficinas locales abiertas los sábados, visiten la página del estado de California del DMV. Así que no hay nada malo con su licencia de conducir. Seguirá siendo válida hasta la fecha de calosidad. Solamente necesitará el Real ID si piensa volar a nivel nacional. Necesitará entrar a un edificio federal o ingresarse a una planta nuclear. Podrá seguir verificándose su identidad y su edad o poder votar con su regular ID. Desde Fullerton, les reportó Justina Hernández. Para el día. Gracias Justina. Las primeras pruebas clínicas con Remdesivir, una droga que se espera usar para combatir el coronavirus, están tomando lugar en los Estados Unidos. Las drogas creadas por Guilden Sciences Inc. es una droga antivirulenta que también fue aprobada para tratar los síntomas de enfermedades en animales con MERS y SARS. Para comprobar si la droga es una verdadera solución, se eligen personas que están infectadas y con síntomas pulmonares. Después de la prueba, tendremos datos que indican si es una solución. Esperemos que los resultados sean positivos. Bernie Sanders enfrenta críticas fuertes después de una entrevista que hizo con 60 Minutes. Sanders defendió la revolución cubana de Fidel Castro diciendo que, aunque no aprueba de su régimo autoritario, no es justo decir que todo lo que hizo para Cuba fue malo. Sanders se refirió a los programas que ayudaron a la gente a aprender a leer y a escribir y cómo apoyó a la educación, algo que Sanders ha apoyado por la mayoría de su carrera. Sin embargo, miembros de la Congresa no están de acuerdo con su comentario, incluso diciendo que son absolutamente inaceptables. Esto viene justo antes del debate democrático que se llevará a cabo esta noche a las 8 pm en Charleston, Carolina del Sur, donde Sanders estaba previsto a ganar después de su victoria en Nevada. La fecha del próximo conteo nacional se aproxima. Nuestra reportera Gabriela nos informa acerca de una organización dedicada incrementando la participación de los latinos. Gabriela. Estamos a unas semanas del Censo 2020 y con ello urge la participación y la presencia de la comunidad latina. La organización de Naleo hace precisamente eso, impulsar e informar a los latinos para que se hagan partícipes de este Censo 2020. En el corazón de Los Ángeles se encuentra la organización nacional Naleo Fondo Educativo, que se dedica a promover a que los latinos tengan una voz y formen parte del proceso político del país. Nos estamos enfocando en asegurarnos que hay un conteo preciso y completo de la gente latina y parte de esos esfuerzos son dedicados a asegurarnos que tengamos a gerentes regionales en comunidades donde hay una proporción grande de latinos que son difíciles de contar. Mi nombre es Ana, soy el mando de parte de Fondo Educativo Naleo. Un servicio de información que ofrecen es la línea de atención en donde podrán solicitar más detalles acerca de cómo hacerse contar ya sea para el Censo 2020 o en las próximas elecciones presidenciales. El Censo es importante porque es la fundación de nuestra democracia. Muchos de los fondos federales para los programas más importantes para nuestras familias, como la educación, como el acceso a la salud, las carreteras, tienen que ver con fórmulas que usan datos del Censo. La campaña Hágase Contar se está dando a conocer nacionalmente en distintos eventos comunitarios en cada estado con el propósito de informar y unir a los latinos para que incremente la participación de todos los hispanos. Lo importante entender es que en las familias latinas, usualmente las que tienen influencia sobre toda la casa, a que participen en las elecciones y participen en cosas como el Censo, son las mujeres latinas. Una de las estrategias de la campaña Hágase Contar es el empoderamiento de la mujer latina para así marcar y hacer historia este mes de marzo para el Censo 2020. Sabemos que este va a ser el primer centro digital donde todo mundo va a ser pedido participar a través de línea y sabemos que va a ser importante involucrar y enganchar a los jóvenes latinos porque sabemos que ellos tienen un papel tan importante en esto. Por más información, favor de comunicarse al número en la pantalla. Les recuerdo que hay tres maneras para participar en el Censo, en línea, por teléfono y por correo. Recuerden que su participación cuenta y pueden hacer la diferencia. Hagamos historia en este Censo 2020. Soy Gabriela Martínez, para El Día. Gracias Gabriela. Pasando a otras noticias, Harvey Weinstein, uno de los más exitosos productores de películas en Hollywood, fue encontrado culpable por cometer un acto sexual criminal en el primer grado y por violación en el tercer grado. Los cargos fueron presentados por Miriam Haley, una ex asistente de producción de televisión, y Jessica Mann, una ex actriz aspirante. Las dos mujeres, acompañadas por cuatro otras que también tuvieron experiencias similares, testificaron en el juicio. El juez ordenó que Weinstein regrese a cárcel sin posibilidad de fianza. Weinstein será sentenciado el 11 de marzo y enfrentará entre 2 a 25 años en prisión. Al regresar, nuestra reportera Rita Laval nos muestra cómo los fans les dan un último adiós a Kobe y a Gigi Bryant. Y muy buenas noticias para los fans de las series Friends. Diríamos de qué se trata al regresar. Si los amas como para meterte a buscarlos en el patio de juegos, entonces seguramente visitarás NHTSA.gov slash protegidos para comprobar que van en el car seat correcto. Mario fue pintor más de 30 años. Cuando Mario me dijo que tenía problemas en el trabajo, que se le estaban olvidando las cosas, fue difícil. Yo le diría a la gente que le diga a su familia lo que está pasando con él. Y quiero que me apoyen, que me entiendan y que me quieran. Ayer marcó el fin de una era para los fans de Kobe Bryant. Nuestra reportera Rita Laval estuvo ahí y nos tiene todos los detalles. Muy buenos días a todos. Aquí me encuentro enfrente de los Staples Center, donde docenas de fanáticos han venido para rendir tributo a Kobe Bryant. Playeras, fotos, tenis y hasta calcetas con la imagen de Kobe Bryant será la forma en que la gente de Los Ángeles honrarán a su ídolo. Muchos fanáticos vinieron a dar sus respetos a la ayer ídolo y ahora leyenda. Pues aquí estoy para dar mis respetos al gran hombre que fue Kobe Bryant. Para Henry Martínez, él nos comentó la importancia que tuvo Kobe aquí en la ciudad de Los Ángeles. Dios mío, él significó mucho para el mundo como podemos ver, especialmente con Los Ángeles. Para un fan como yo, es algo especial. Al menos puedo tomarme el día libre para estar aquí. Henry no era el único con la idea de no irse al trabajo, sino miles de fans también vinieron para ser parte de un evento importante. Todos aquí pueden decir lo mismo de él. Era una persona muy determinado, a veces arrogante, pero por supuesto, era exitoso. Lo hacía para su familia y fue el más importante para él. Kobe Bryant no nada más era un hombre en este mundo, sino fue nuestro ídolo para la ciudad de Los Ángeles. Y no cabe duda que su legado siempre va a vivir en todos nuestros corazones. En la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos y en el mundo. Hasta en los corazones de las mascotas. Reportando desde Los Ángeles, soy Rita Lavao para ALDIA. Gracias, Rita. Un adiós muy merecido para una leyenda. Tenemos nota de última hora. Vanessa Bryant, la viuda de Kobe Bryant, demandará a la compañera del helicóptero en el que volaba Kobe Bryant, su hija Gianna y siete personas más. La demanda se presenta por alegaciones de muerte injusta y negligencia contra Island Express. Vanessa Bryant busca recompensa de daños generales, económicos y punitivos. La demanda revela que el piloto voló en condiciones en que el helicóptero no estaba certificado volar. Y que la compañía no supo que el piloto había violado reglas relacionadas al clima en 2015. La Universidad del Sur de California anunció dos grandes cambios para el otoño del 2020 en relación a la ayuda financiaria. Comenzando en el otoño, estudiantes podrán ir a USC sin tener que pagar ni un centavo si su familia tiene un ingreso de $80,000 dólares o menos. Además, las familias que son dueñas de casa no serán afectados cuando apliquen para recibir ayuda financiaria. El presidente de USC, Carol L. Holt, dijo, Estamos abriendo más la puerta para hacer posible una educación en USC para estudiantes talentosos de todos los abiertos de la vida. Esta noticia vino después de los escándalos que han enfrentado la universidad en los últimos años. Más de 100,000 personas no tienen hogares en California. Por eso, el gobernador Gavin Newsom ha confirmado una orden ejecutiva que ayudará a reducir este número. ¿Entérese cómo Caltrans va a ofrecer su apoyo? La ciudad de Los Ángeles es una de las ciudades más impactadas en donde varias personas viven en la calle y hasta en parques como estos. Esto podría cambiar con una decisión que acaba de tomar el gobierno. En cada esquina, las calles de Los Ángeles se han convertido en la casa principal de personas sin hogar. Ahora, Caltrans ha identificado más de 200 sitios alrededor del estado para instalar refugios temporales y ayudar a quitar a la gente de las calles. Esta noticia es algo que alegra a la comunidad. Pues, en mi mejora pues para mucha gente, mucha gente, porque si conozco mucha gente, a personas de que andan, tienen mucho, mucho tiempo en la calle, de que no pueden pagar una renta, las rentas están demasiadas caras. Entonces, yo digo que sí, es muy buena ayuda. En el condado de Los Ángeles, 19 sitios han sido localizados como lugares en donde los refugios serán instalados. Varios de los terrenos de estos sitios están cerca de autopistas y serán alquilados por un dólar. Aunque algunas personas creen que los refugios tendrán beneficios, otros tienen dudas. Hay muchos lugares donde les permiten ir a bañarse, comer, les permiten estar en las noches, pero por lo mismo que no quieren estar sujetos a horarios, por decir que les pidan papeles o estar firmando salidas. Ellos lo que quieren es estar libres. Otros en la comunidad piensan igual que Rosa, pero creen que los refugios sí ayudarán. Pienso que, creo que depende de cada uno de ellos de cómo viven ellos o cómo lo toman. A lo mejor ellos piensan seguir así o quizás algunos piensan, como les digo, un empujón a su vida para salir adelante. Según los datos del 2009 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, California tiene el porcentaje más alto de personas que no tienen en donde vivir. Algo que el gobernador Nussan piensa resolver dedicando un billón de dólares para ayudar a la gente. Janely Pedrosa, reportando para el día. ¿Y qué calor está haciendo hoy, verdad? Vayamos con Dolores Álvarez, que nos tiene el clima para próximos días. Dolores. Así es. Empecemos con estas imágenes fuertes en Ecuador, donde unas lluvias pesadas han provocado un brote en una alcantarilla. Ese es el panorama internacional. Ahora les traigo sus temperaturas más cercanas a casa. Actualmente tenemos una temperatura de 85 grados con una mínima de 52, los vientos a 16 millas por hora, con una humedad de 15 por ciento. Hoy el sol amaneció a las 7.25 y va a atardecer a las 6.46. Preparémonos para un calor que va a venir por los vientos de Santa Ana que nos van a estar calentando estos próximos días. Pasemos con nuestro pronóstico de los próximos cinco días. Hoy martes, como les digo, les tengo un clima de 85 de alta, 52 de baja. De 80, mañana miércoles de 80 con una baja de 52. El jueves les tengo una temperatura de 88 con una baja de 56. El viernes un poquito más calor con una temperatura de 85 grados y una baja de 55. Ya para el sábado disfrutamos un clima más a gusto con unos grados de 73 y una baja de 74. Este fue su clima. Espero que se hayan informado y disfrutado. Te regreso con ustedes. Time for a break. Pero al regresar, ¿cuál película está arrastrando en las taquillas? Y café con un twist suena interesante, ¿no? Regresamos. Si los amas como para reprender ecuaciones para poder enseñárselas, entonces los amas como para visitar en htsa.gov slash protegidos y comprobar que van correctamente abrochados en el asiento trasero del auto. Cuando estaba en crianza temporal, nunca sabía cuándo me iba a tener que mudar. Así que siempre tenía mi maleta lista. Y un día me adoptaron. Mis nuevos padres me abrieron sus corazones y su hogar. Ellos me cocinan mi desayuno favorito todas las mañanas. Mis padres me llevan a viajes que jamás pensé podría ir. Me dieron un hogar y una mejor excusa para usar esa maleta. Mis padres no son perfectos, pero son perfectos para mí. Si los amas como para reprender ecuaciones para poder enseñárselas, entonces los amas como para visitar en htsa.gov slash protegidos y comprobar que van correctamente abrochados en el asiento trasero del auto. Hola, gracias por seguir con nosotros. Un programa querido por muchos está haciendo un regreso especial a la televisión después de casi 16 años. ¿De cuál hablamos? Veamos. Soy Sonic, una pequeña bola de super energía en un paquete extremadamente hermoso. Sonic the Hedgehog ha atraído a grandes audiencias desde su extraño hace dos semanas, convirtiéndose en la película número uno en los Estados Unidos. La película protagonizada por Jim Carrey como Dr. Eggman y Ben Schwartz como Sonic, trae el famoso personaje del videojuego a la pantalla grande. A pesar de las primeras críticas al diseño de personajes de Sonic, la película está pasando rápidamente la marca de 26 millones de dólares, dejando las películas Call of the Wild en segundo lugar y Birds of Prey en tercero. ¿Y has escuchado la gran noticia? El programa popular Friends tendrá una reunión especial que se estrenará en HBO Max. El programa selfie mira en el escenario de sonido original en el lote de Warner Bros, que se utilizó durante las 10 temporadas de la serie original. Según los informes, HBO Max pagó alrededor de 425 millones de dólares para tener derechos exclusivos para transmitir el programa original durante los próximos 5 años. Y ahora la pregunta importante, ¿Rossi y Rachel realmente se tomaron un descanso? Quizá tendremos la respuesta cuando salga la reunión especial este mayo. Después de tomarse un descanso de la música por 5 años, Justin Bieber regresó con su más reciente álbum titulado Changes, que ya ha logrado un récord importante llevándose el primer lugar en los billboards. Pero la celebración no termina ahí. Ahora es la persona más joven tener siete álbums número uno como solista. Bieber le quita la posición a Elvis Presley, quien tenía el récord de siete álbumes número uno en 1961 antes de cumplir sus 27 años. Justin Bieber cumplirá 26 años el primero de marzo. ¿Podría romper aún más récords? Esto fue todo para el mundo de los espectáculos. Yo soy Erwin Flores. Hasta la próxima. ¿Y ustedes chicas están emocionados por la reunión especial de Friends? Gracias Erwin, estoy muy emocionada. I can't wait. Y bueno, el café es una de las bebidas más populares para los estudiantes por razones obvias. Pero agrégale unos ingredientes especiales y se vuelve aún más irresistible. Nuestra reportera Viviana nos tiene todos los detalles. No cabe duda que el café se convierte en nuestro mejor amigo momento de trabajar o estudiar. Pero que ese mismo café nos transporte a tierras lejanas y nos recuerda a nuestra cultura. Now we're talking. En un mercado en el que existen miles de cafés, los sabores únicos y el buen uso de las redes son los secretos clave para lograr el éxito en los negocios. Nos miramos en Instagram y queríamos venir para ver cómo era. Localizado en el corazón de Santa Ana, Café Calacas se enorgullece de proveer a sus más de 19 mil seguidores bebidas y platillos que son insta-worthy pero también dignos de chuparse los dedos. El producto tiene que conectar con lo que ellos son como personas. Entonces por eso haciendo cosas que son sabor mexicano es un poquito más fácil. Pero desafortunadamente todos viven en el celular hoy. Cuando creamos una bebida nueva o un platillo nuevo, antes de hacer el platillo lo primero que nos preguntamos es ¿se va a poder ser popular en las redes sociales? Y hay muchos platillos que saben bien y nos han gustado pero simplemente no se ve bien en la foto y no lo hacemos. Lo que sí se ve bien en las fotos es el ya reconocido frappé de chocolate abuelita y hoy me tocó crearlo usando los ingredientes secretos. Y listo. ¿Será posible que esta foto se vuelva viral? Es momento de subirla a las redes que Samuel asegura generan el 50% de su negocio. Muchos negocios pequeños no lo usan y lo chistoso que es gratuito. No pagas por Instagram, por Facebook, nada de eso. Y yo siento que esa es una de las mayores razones porque nosotros tenemos el éxito que tenemos. Y bueno, como este café sirve puras cosas buenas, aquí les tenemos una nueva creación. Desde el Cafecito de Santa Ana, soy Viviana Borruén. Qué rico se vio todo, gracias Viviana. Hoy es el día perfecto para ir a IHOP. El 25 de febrero marca el Día Nacional de Panqueques. Tú y tus amigos pueden ir a recibir un panqueque gratuito hoy, pero ¿cuál es la importancia de esta fecha? Desde el 2006, la cadena de IHOP ha recaudado cerca de $30 millones para apoyar caridades como Child's Miracles Network Hospitals y muchas más. Este año esperan recaudar cerca de $40 millones para esta organización. Aparte de recibir un delicioso panqueque, IHOP también tendrá una rifa en la cual podrías ganar $250 millones de dólares en premios o también ganar panqueques limitados por vida. ¡Qué rico! Y así es como concluimos nuestro noticiero al día. Les saluda Samantha Aguilar. Y les saluda Daisy Tornell. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como al día CSUF. Que tengan una linda tarde. Hasta la próxima. El día es patrocinado por Univision Communications, Southwest Airlines y y el día es patrocinado por Univision Communications. Y el día es patrocinado por Univision Communications. Club Club Chávez.